¡Suscríbete al canal! En el libro publicado por el cosmólogo George Smoot y el periodista Kate Davidson, Arrugas en el Tiempo. Las arrugas en el tiempo son, en un lenguaje metafórico, son las semillas donde se van a formar las primeras galaxias. Es decir, es el lugar donde se tienen las fluctuaciones, un poquito más de densidad que el resto, que va a empezar ahí donde la materia a condensarse para formar una galaxia. Son cuatro dimensiones, tenemos las tres del espacio y el tiempo. Entonces, en esta estamos yendo a la etapa donde el universo se hace transparente, es decir, la etapa más antigua que podemos explorar con nuestros telescopios. Hace 25 años, las arrugas en el tiempo eran apenas un embrión en cuanto a investigación, tecnología y teorías. El trabajo sigue siendo, yo creo que un trabajo fundamental para la cosmología actual. El conocer la intensidad de estas fluctuaciones y entender cómo estas fluctuaciones dieron origen a las galaxias y a los cúmulos de galaxias, pues nos permite poner una pieza más del rompecabezas de lo que es el universo en su conjunto. Entonces, es un descubrimiento muy, muy importante que yo creo que sí da con mucha precisión una idea de que las fluctuaciones se dieron desde el Big Bang mismo. Debido a su relevancia y el perfil que maneja, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la editorial Grano de Sal presentaron la reedición del libro con el objetivo de difundir las bases de la cosmología y contar la historia de George Smith. El libro lo que nos presenta es un poco la historia de las ideas sobre el origen del universo y cómo funciona el universo y lo hace de una manera muy personal. Es un libro que además de dar conocimientos, de transmitir conocimientos y explicar teorías y demás, creo que tiene un componente motivacional muy importante porque muestra cómo un estudiante va convenciéndose de una idea como batalla contra las dificultades técnicas, científicas, políticas, para avanzar en sus preguntas, en su curiosidad, para hacer que más gente se acerque a la vida científica y no claudique ante las dificultades que todo trabajo científico involucra. Una edición fácil de leer que contribuye en la creación de vocaciones científicas, disciplina que también requiere del apoyo de los divulgadores de la ciencia. Creo que en general los saberes especializados, no solo el científico, sino otros saberes especializados, tienden a distanciarse de la sociedad a la que sirven, de la que se alimentan. Smut termina su libro diciendo que estos descubrimientos son posibles gracias a que la sociedad en general valora, mediante sus instituciones, el trabajo que yo pude hacer. La ciencia es ciencia que se hace con recursos públicos, la participación privada es menor, entonces es muy importante para los científicos decirles a las personas que pagan impuestos lo que estamos haciendo con sus recursos. Se podrían destinar a hacer otras cosas, entonces queremos decirles que estamos haciendo lo mejor que se puede hacer, que estamos en la frontera del conocimiento gracias a sus contribuciones. Para fomentar la divulgación de la ciencia, el foro consultivo científico y tecnológico y la editorial Grano de Sal, decidieron poner a disposición del público la versión digital del ejemplar, que puede conseguir de manera gratuita en la página que aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!